Conca, me tomo tan rique de su lado Caña brasileña, yo cantaba eso hace muchos años Mi madre, imagínate como quedaba Y caña brasileña cortada con conca Me tomo tan rique de su lado Caña brasileña cortada con conca Ese grito, ese grito, ese grito Conca, conca, conca Dejate de joder, que me vas a hacer si todo está muy claro Dejate de joder, si no puedo cortar un whisky cortado Dejate de joder, que me vas a hacer si todo está muy claro Dejate de joder, si no puedo cortar un whisky cortado Oye, dice, tu guita de besos que me canta Con mazo de cerveza Tal vez no solo yo Con un poco de amor me sube la cabeza Y tal vez no me da taza Con mazo de cerveza Tal vez no solo yo Con un poco de esta hermosa melodía Con el whisky letra tan dulce, boé Caña brasileña cortada con conca Me tomo fraco y te beso en la voz Caña brasileña cortada con conca Me tomo fraco y te saco en la voz Y caña brasileña cortada con conca Y era joven, era joven Me tomo fraco y te beso en la voz Caña brasileña ganó los tiempos Me tomo fraco y te saco en la venta Escucha, 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 escucha Y en el 2009 con sonido profesional Grabe esta canción que dice así Escucha, mira, mira No era para hacerte enamorar Era solo para ahorita estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Yo sabía que yo era así Pasión de una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No me observo sin así Que yo esté en tus manos Vosotros me acostumbré a estar Como un alto rato con el sol Y ya no me gustes más ¿Cuál será la santidad? Me asumí mucho amor Y ahora me sirve a mi lado Y ahora me traba y clora Mi beso de nuevo Y me tiré a llorar Y ya me traba y salva Y ahora me traba y clora Por mi amor Mentira, por favor Y ya se hace palma para de estar Hace palma para de estar Palma, palma, palma Última vueltita y nos vamos Mi novena para hacerte enamorante Era solo para ahorita estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era así Pasión de una noche y después en fin Y yo te dejé, mi amor, y yo te amé No me observo sin así Que yo esté en tus manos No son los que acostumbré a estar Te volvamos, no hago tu corazón Y ya no me gustes más ¿Cuál será la salida? Ya sufrí mucho amor Ahora, ahora Y bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos Y ahora me llamo y clora Mi beso de nuevo Me pide ayuda Quizá me daré su amor Y ahora me llamo y clora Por mi amor Me pide por favor Quizá es un día Yo me voy a dar Y ahora me llamo y clora Mi beso de nuevo Me pide ayuda Quizá me empieza Chau, 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 chau Chau, 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 chau Y, si, 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 si Gracias.